QDM 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 Refugiado en mi rincón Anotando una emoción Qué familiar sensación De angustia La vida me arrebató Solo quiero hablar contigo Del fracaso y del olvido Tú que miras como yo Tú que también lo has vivido Y que por hoy has vencido Esa obsesión es motivo Pa' estar vivo Voy a evitar el gentío Voy a correr rápido Voy a quedarme tranquilo Escribiendo una canción Me supera el mogollón Hoy cierro por vacación Bajo en la última estación Escalón a escalón Y llegar más alto Me pilló desprevenido Iba haciendo mucho ruido Y todo el jaleo Y todo el jaleo Me dejó rendido Tan triste y alicaído Tengo que volver amigo La fiesta se terminó Y terminó conmigo Voy a respirar profundo Y voy a respirar despacio Y voy a respirar despacio Tengo que encontrar la calma El estrés me sobrecarga Es tan pesada la carga Déjame existir Déjame existir Solo quiero vivir Ya me harté de sufrir Y estas crisis recurrentes Y me quedo yacente Mirando a ninguna parte Como un jodido demente Y observando el infinito Y escrito tras escrito Mi lugar delimito Espera un momentito Ven a jugar conmigo Vamos a contemplar Este sol de primavera Que nos ve regresar Esta verde pradera Este árbol frutal Que paleta de colores Hay algo más allá Huele como mil flores Una tierra lejana Que grita nuestros nombres Vamos juntos allá Tú y él, mis dos amores No coge tanto amor Ni en más de mil canciones Me ha去了 Yo y él, mis dos amores Sonido ¡Oh! Sonido 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 Gracias.